Quien nos acompaña en este primer bloque de Dacapo, el maestro Carlos Gianni, escenógrafo y vestuarista de esta traviata producción 1994 del Teatro Argentino. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, muchas gracias por invitarme. Has traído de todo, y esto nos gusta para que la gente pueda llegar a conocer un poco cómo es la cocina del vestuario y la escenografía de esta producción de la ópera bardiana. Nos decías hace un rato que el inicio de este conjunto de cosas nace de este dibujito. Nace del traje de Violeta. A ver, esta cámara nos acompaña. Yo te voy a contar un poco cómo pensé en este trabajo. Lo primero que hice en una carta, pensé, leí una carta que Verdi le había escrito a un amigo diciéndole, mirá, como profesional me quedo con Rigoletto. Como aficionado me quedo con la traviata. Me dio todo eso un pie para empezar a generar cosas. He circulado por distintos vericuetos y comencé mi trabajo con el vestuario. El vestuario para mí es prácticamente la escenografía. ¿Lo podemos mostrar a la cámara? Bueno, Verdi había soñado con ubicar a la traviata en las crenolinas de la época. No se pudo en ese momento lograr porque no consentían que el autor escribiera cosas contemporáneas. De manera que, bueno, la llevó mucho más adelante. Y finalmente, pasaron muchos años hasta que finalmente se pudo lograr ubicarla en el tiempo que había soñado. A partir de estas imágenes de... ¿La música? ¿Vos trabajás con música? Yo trabajo con la música y creo que, bueno, la mayor parte de los escenógrafos se basa en fundamental. La estructura musical es muy parecida a la estructura de color, al manejo plástico. De manera que uno tiene que ir encontrando los puntos de unión entre lo plástico, lo dramático y lo musical. De manera que, bueno, este fue el traje que a mí personalmente me generó poder llegar a después resolver todos estos actos. Donde en cada uno de estos actos se encuentran estas imágenes, esta lectura plástica, ¿no? En el caso acá se puede observar que el drapeado sigue teniendo la misma valorización, ¿no? Se sigue manteniendo en cada uno de los actos y en los demás trajes. Tenemos en imagen la maqueta del acto primero. Pero quiero insistir en una cosa. Sí. El vestuario para mí fue fundamentalmente la escenografía. El resto yo lo he visto, o por lo menos lo imaginé, como un mero accesorio. El vestuario era para mí la escenografía, fundamentalmente. Perfecto, Carlos. Bien, con respecto al vestuario, ahora tenemos en imagen el vestido de Violeta del acto tercero. ¿Qué nos podés contar? ¿Por qué el color negro? Bueno, en contraposición con mis canas, ¿no? Fundamentalmente, pero... Ahí lo toma bien la cámara. El negro porque en relación a todo lo que se iba a resolver con luz, me pareció que era la imagen más fuerte para lograr ese tercer acto, en contraste con toda la otra coloración. Pero no podría explicar, más bien podría explicar la forma más que el color. Realmente me gustó, no tengo ninguna explicación así concreta para poder decir por qué el negro. ¿No simboliza tragedia? Según la ocasión, según lo que lo rodea, no es específicamente eso. Bien. Si bien hay colores que sí, hay colores que eventualmente están significando determinados asuntos, pero fundamentalmente no, en este caso no tiene importancia. Bien, pasamos entonces al figurín del tenor. Del tenor. Personaje importante. Esto pertenece al acto segundo. Al acto segundo es un traje de la campaña, de la campiña, de campo, ¿no? Es un traje muy de estilo, no tiene otra asignación que darle más que eso, ¿no? Es decir, es muy difícil explicarlo aisladamente. Yo creo que lo que le puede interesar al telespectador fundamentalmente es dónde me basé, dónde apunté. El traje de ella del primer acto es el que dio nacimiento a todo lo que hace respecto al visual. Al conjunto escenográfico, bien. De manera que a este traje lo quiero, lo llevo, no sé, es casi como estar metido dentro de Violeta. Perfecto. Pero esto es lo más importante para el público, ¿no? Bien. Nos quedarían las maquetitas del acto segundo, el acto tercero y luego agregaremos la parte del acto cuarto. En la maqueta siempre está apuntalado el miriñaque, de alguna manera. A veces está muy visualizado, como en este caso, donde se ve en el trabajo de los tules, se puede observar concretamente que nace de esto, ¿no? Y en otros casos es subjetivo. Por ejemplo, el segundo acto, donde se puede observar todo este grafismo, toda esta cosa que se ve acá, de alguna manera es un sentimiento que está colocado a través de ese tipo de lenguaje, ¿no? O de lectura. Pero hay como una especie de filigrana en todos los cuatro actos, ¿no? De manera que, vuelvo a insistir, a lo mejor es demasiado insistir, pero el vestuario es lo que me dio la pauta de cómo me tenía que regir con respecto específicamente a la escenografía. ¿Cuáles son los móviles creadores que llevan a un escenógrafo a montar este conjunto de cosas? Son diversos, son diversos. En primer lugar, todo parte de la conjunción escenógrafo-rellicer. Bien. Yo creo que no es solamente desde el punto de vista personal del escenógrafo. Muchas veces, el que da las pautas y el que hace que uno pueda empezar a generar cosas es el regircer con sus ideas, o uno puede aportar ideas, o ambos pueden generar cosas. Pero después, aisladamente, uno ya va encontrando de por sí estímulos de diversos ángulos, no solamente de la experiencia que uno pueda tener en materia de obra, ¿no? Por ahí de lo insólito puede surgir, en este caso, la traviata. No sé, vi de pronto una imagen tirada en un momento determinado, en un ángulo determinado del teatro y empecé a imaginar que podía ser eso el vestuario, ¿no? Pero, a veces, no es solamente la obra lo que lo lleva uno, si bien es fundamental, pero... ¿La traviata, la ópera más difícil de Verdi para... Yo creo que... Para mostrar... Yo creo que es difícil por varias circunstancias. Yo diría, en principio, que la traviata es la obra más completa de Verdi, de la trilogía. La traviata es la más redonda, la que musicalmente está muy ligada con la trama. No hay ningún bache, no hay ninguna fisura. Tal vez por eso sea difícil. Es difícil porque las figuras no solamente tienen que ser muy seleccionadas por su voz, sino también por su físico, ¿no? Físico de rock. En principio, todos lo hemos escuchado, la gente en general lo sabe, que la premie de la traviata en Venecia fue una especie de fracaso porque no concedía al público que una cantante muriera tísica y era, en ese momento, una cantante bastante robusta, ¿no? De manera que eso es importante, ¿no? Que los físicos sean muy adecuados a este tremendo, tremenda obra, tremendo drama. Y podríamos acotar de que es un drama, una ópera muy contemporánea. ¿Qué rol juega la luz, Carlos, en todo esto? Mirá, la luz no es un elemento independiente. Muchas veces, algunos creen que la luz es un accesorio. Yo creo que, de pronto, la luz como la escenografía... Yo, mirá, Marcos, hoy me estoy preguntando qué es la escenografía, entre comillas. Es una buena pregunta. Yo creo que, de pronto, yo podría hacer, sin poner ningún elemento concreto, podría ser simplemente con luz, podría ser una escenografía. Casualmente, a propósito de esa pregunta, es que en el cuarto acto yo mantengo este primer acto, esto que se ve acá, con su escalinata, con sus cortinados, e incorporo, no aisladamente, un cuarto acto con un dormitorio, incorporo la cama en medio de este salón. Esto, por supuesto, tiene una iluminación diferente, es más fría, como símbolo de todo eso que ella ha vivido, que ha vivido Violeta, y en el cuarto acto está como metido, en medio, inmerso, en todo el ambiente de aquella cosa que pasó. Es la contraposición exacta. Es la contraposición, y bueno, y ella ahí, no es un dormitorio concreto. Está metido ahí, es muy simbólico, es muy subjetivo, de manera que, bueno, esto fue, no sé si se habrá logrado, siempre quedamos un poco frustrados por distintas circunstancias, hay ideas que no se pueden plasmar totalmente, pero la intención fue esa, ¿no? ¿Conforme con esta producción que...? Estoy bastante conforme, a pesar de que hay muchas cosas que no se han podido lograr por distintas circunstancias, siempre surgen inconvenientes de distinto tipo, pero digamos que estoy bastante conforme. ¿Hubo algún agregado...? Yo tendrías que preguntárselo al público, ¿no? Si está conforme. Yo, este, en lo que hace, uno nunca está realmente conforme. Yo la volvería a hacer diferente, y después haría otra y la haría diferente. Pero, a veces, con las dificultades que tenemos por un escenario que no está todavía en su punto máximo, que tiene un montón de cuestiones técnicas que no se pueden resolver, diríamos que estoy conforme. La gente que va a ir a ver o que vio esta Traviata 94, ¿hay algunos elementos que difieran de lo que fue la apuesta original del 93? ¿Algunos agregados específicos? No, 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 no. En realidad, yo creo, si los hay, el público creo que no lo nota, pero ha habido algunas cosas diferentes. Tal vez en la regí hubo dificultades con problemas técnicos de la escalinata, entonces hubo que cambiar algunos movimientos, pero no creo que tenga, digamos, mayor importancia, que valga la pena mencionarlos. De cualquier manera, me parece que la idea, pude comprobar de que la idea no era muy desacertada respecto a lo que en principio... Una estructura funcional. Sí. Mirá, no sé si funcional, yo creo que todo funciona, ¿no? Aún lo bueno y lo malo. Yo creo que intenté lograr una Traviata, si bien es muy realista, las cosas son concretas, traté de sintetizar en base a lo que yo me imagino que puede sentir alguien en presencia de una imagen. Lo que me interesa es que el público complete todo el resto de lo que no está. Entonces, yo creo que eso está bastante bien logrado. Tal vez por dificultades técnicas no pudimos llegar a lo óptimo, pero creo que me voy con mucha satisfacción de esta apuesta. Gracias.